Hoy chicos, seremos un portero y tendremos que descubrir a los monstruos que se quieren colar en el vecindario ¿Se harán pasar por vecinos reales? ¿Cuál será el vecino malvado? ¡Lo descubriremos en este vídeo! Entre el primer vecino o monstruo ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Milkaman! ¡Nombre en leche! Vale, te llamas Francis Moses ¿Dónde está tu solicitud de ingresos, chico leche? ¡Oh! ¡Olvidamos toda mi solicitud de ingresos! ¡Mmm! ¡No me fío de ti, hombre leche! ¡Veamos! Francis Moses Vale, es del tercero o segunda Soy residente del edificio, mi apartamento es el 02 del tercer piso ¿Vale? Apartamento 2 del tercer piso, Francis Moses ¿Vale? Nariz larga ¿Vale? Barbilla delgada Ojos cansado Cabello corto Usa sombrero Y es lechero El hombre leche Hombre, como bien dicen su gorra Parece que está todo bien ¿Estás en la lista? Francis Moses está en la lista Yo creo que está bien, chicos Está Identificación bien Apariencia bien Solicitud de ingreso bien Y está en la lista ¡Perfecto! ¡Lo dejamos pasar, chicos! ¡Cerramos puerta! ¿Era un monstruo? ¡No! ¡No! ¿Tú tienes cara de ser? ¡Cerramos! ¡Está en la lista! No está en la lista, chicos Si no se parece en nada, chicos ¿Mi cara? Es una cara normal de humano promedio Lo siento, amigo mío Pero tenemos que llamar al DDD Eres un monstruo Y te he descubierto Porque soy el mejor portero que existe ¡Potocall! ¡Mierda, mamata! ¡Hora de continuar con su trabajo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buah! Este es como piloto o algo, ¿no? O del ejército Pero... ¿Y tu identificación dónde está? ¡Venga! Vale Te lo perdono Estoy atento A ver, ¿estás en la lista? Vale, estás en la lista Te llamas Steven Rub... Rubboys Steven Rubboys ¿Vale? Steven Rubboys Soy residente del edificio Mi apartamento Es el 3 del 3 Nariz grande Usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña Chicos Este Lo veo Perfecto, ¿eh? Lo veo Todo bien Entonces ¿Todo está en orden? Todo en orden Piloto ¡A volar! ¡Hola vecina! Vamos a ver si estás en la lista No, no estás en la lista Te llamas Nacha A mí me gustan los Nachos Nacha Micaelis Soy residente del edificio Mi apartamento es el... El segundo o cuarta ¿Pero por qué no estás en la lista? Micael... Eh... Nacha No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Vaya Tu sonrisa me parece sospechosa Y tienes los ojos de diferente color Un aspecto muy de... Monstruo Vamos a ver Segundo o cuarta Nacha Dime con... Anastacha Tiene un número de teléfono Podemos llamar A ver Trece cuarenta y seis Hola Habla... Al habla Nacha Mi hija No se encuentra en casa ¿Ya regresó? ¿Me ha cogido el teléfono Nacha? ¿Me ha cogido el teléfono Nacha? Menos mal que he llamado al piso No me había dado cuenta de eso ¡Buenas tardes! Buenas tardes Vale Usted no está en la lista ¿Por qué no está en la lista? Porque tuviste que salir Por una emergencia de trabajo Román Stylinski Yo Recinte Del edificio Vivir en primer piso Apartamento 01 Vale, aquí tiene la fecha Vale En el primero, primera Vamos a ver Contador Nariz grande Cicatriz de mentón derecho Cara alargada Una ceja Usa sombrero Vamos a llamar Al 1152 Vamos a llamar Vamos A ver si hay alguien en casa Hola Al habla Román Stylinski Mi esposa y yo Nos encontramos en este momento En el apartamento No esperamos ninguna visita hoy Sí, que eres un monstruo Venga Llévenselo, por favor ¡Porto gol! ¡Viene a momento! ¡Vale a continuar con su trabajo! ¡Siguiente! ¡Uh! ¡Qué chica más guapa! Identificación Así me gusta A ver Erwin Nois Vale Tiene su fecha Vale Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como modelo ¿Vale? Del primero, cuarta Linois Vale ¿Estás en la lista Linois? Estás en la lista Primero, cuarta Linois ¿Vale? Son gemelas Tiene una gemela Lunar de la mejilla Izquierda Vale Perfecto Todo correcto ¡Siguiente! ¡Oh! Esta es la hija de la Nacha Esta se llamaba ¡Anastacha! Vale Con su fecha El sellado Del DDD Anastacha Vivo aquí Lo que sea Vengo de la escuela ¡Para adentro! ¡Siguiente! Niña con los ojos de lejera Capturada ¡Siguiente! Buenas tardes, señor Primero Identificación Sí Lo olvidaste Sí Todo el mundo se olvida Albertinsky Pechaman Pechaman Vale Sello Tiene su fecha Albertinsky Pechaman Soy residente de Diffin Vengo de mi trabajo Como zapatero ¿Vale? Del primero Segunda Estás en la lista ¡Oh! Vaya No estás en la lista Pechaman Vale Identificación Sí que la tiene No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia De trabajo Una emergencia De zapatero ¿Vale? Del primero Segunda ¿Vale? Zapatero Tiene bigote Varilla prominente Nariz grande Cegas grandes Cara alargada Vale Está todo correcto Chicos Vale Todo listo ¡Adelante! ¡Siguiente! Vamos súper bien Chicos Por favor ¿Ya? ¿Hay otro más? Hay otro más Chicos ¡Ostras! ¡Es guaperas! Reportero Cejas grandes Sonrisa grande Barbilla prominente Nariz grande Las cejas son pequeñas Chicos ¿Sabes dónde estás? ¡Fuerta! Protócolo de limpieza Completado Puede continuar Con su matanza Gracias ¡Siguiente! ¡Qué señor más adorable! ¡Tengo ganas de darle al botón! Me gusta darle mucho a ese botón Vale Soy regente del edificio Vengo de mi trabajo como abogado ¿Vale? Alf Kapuzki Abogado Nariz grande Bigote prominente Usa un monóculo Usa sombrero Vale Vale chicos Síguese Vale ¡Pase! Se ha librado de morir ¡Doples capturados 6! ¡Vecinos eliminados 0! ¡Doples que ingresaron 0! ¿Rango? ¡Doples que ingresaron 0! ¡Doples que ingresaron 0!